Amigos bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy vinimos a una pequeña pero deliciosa aventura gastronómica, el restaurante de Yuli, así que acompáñenos. ¡Bienvenidos a su restaurante Yuli! ¡Adelante! Amigos estamos probando aquí en el restaurante de Yuli un delicioso horneado de cerdo. ¡Vamos a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Demasiado horne! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!